Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe en el bien, montate Que lo que es mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, ¿cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que hubo enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo, chocan y chocan Se juntan las bocas, lo le di en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te mudas muy bien, muy bien Se infirma el olor de Chanel Damos mil grados Fahrenheit Está buena y de cara bonita Le pone música y solita se excita Que la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, ya ven mamás La caben pa' acá Llegate hasta atrás, nos vamos tú y yo Un viaje fugaz, interestelar, comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto la azotea, ella en mi cama Nena, creo que te llamas Quinto esta mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando redas sin cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Esa puse y me la como cuando yo quiera, mami, ma Esa pánate, loca lo empapate De mi cuerpo moja, tú usted sabe, nervios, montate Que es lo que es mi bebé, en MSB Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Hoy quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailarte cerca Hoy es el yam, WP, y el yam, es el remix Parece pretendiente pero a todos me los bota Y pare de tal con ella clase llena de bolsas Cuando estoy contigo hace que sienta mariposas Que nadie la toque porque lo mando a la fosa Ella un adiós, de todas ellas la más hermosa Pone mis canciones cuando se va pa' la ducha Y los ojos chinitos carga de la poderosa Y se carga un piquete que está encima de su moda Usa varias prendas y toda su cuerpo molda Nunca anda descalzo, Giuseppe, Witton y Jordan Cuando está conmigo pa' Pluton sube la nota Solo hay dos opciones, ella la más sola odia Varios talentos Música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que no me he enamorado Ella fuma, ella toma Ella ablita chiquita pero picosa Me encanta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta se ven... ¡Gracias!